¡Ve qué puerco! ¡Ve qué marrano! ¡No ma! ¡Qué marrano! ¡Qué tremenda marraneza aquí! ¿No tienen conserje? ¿Alguien que limpie? ¡Guau! Uno tiene que venir a hacer todo el trabajo aquí, échenme la intro mientras limpio aquí. ¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3. Pues el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo anterior. Llegamos a este piso del hotel que es así como que el antiguo Egipto. ¿Y qué veníamos persiguiendo? ¿Algo veníamos persiguiendo? No, creo que específicamente no veníamos persiguiendo nada. Pero... ¡Pero mira! Aquí hay una puerta. Cambio de tema drástico. ¿Qué es esto? ¿Le inflo? ¿Qué pasa si le inflo el hocico? No, si le inflo el hocico no pasa nada. Allá arriba tampoco. Está esta como estatua, pero no pasa nada. ¡Oh! Ya vi cómo, mira. Le tocas aquí. Y se prende. Y se abre la puerta. ¡Guau! Ahora todo tiene sentido. Mira nada más, estuve dando vueltas. Sin sentido. Estuve dando vueltas por todas partes sin sentido alguno. ¿Hay alguien que me está asustando porque de pronto las antorchas como que se encienden? Y no sé quién es, pero quien lo esté haciendo lo hace para darme miedo. Más toro, más tesoros. Perfecto. Ahora, aquí hay como una especie de ropero. Esta es la habitación de alguien. De hecho, esto es un sarcófago. ¿Y lo tengo que abrir? Tengo que abrir. No lo hagas, Luigi. No lo hagas. No debiste, Luigi. Ah, caray, se me desconectó el control. ¿Cómo es posible si lo tengo conectado por USB? ¿Cómo es posible que se desconecte si está conectado por USB? No, pues ya valió. El fantasma de Cleopatra me acaba de lanzar al abismo. Y me habla el profesor Chiflava. A ver, espérenme. ¡Lui! ¡Lui! Se cortó la señal de arrepentidamente. ¿Qué pasó? ¿Caíste en un pozo de arena? ¡Ay, qué mala suerte! La clásica trampa de una pirámide. Debe haber una ruta de escape, Luigi. Ten cuidado de no caer en más trampas. Suku, suku. Tiki, tiki. Taka, taka. Gracias, profesor. Es usted tan inteligente. Jamás se me habría ocurrido no caer en más trampas. Jamás lo habría pensado yo, eh. Voy a tener que absorber a estas serpientes. ¿Por qué hay serpientes aquí? Creo que tengo que absorber el piso y dar vuelta como loco. Miren. ¡Miren cómo doy vueltas! Aquí. Esta es la puerta. Creo que acabo de encontrar la puerta. Esta debe ser. Y si yo calo esto, espero que no sea una trampa. No, no es una trampa. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Aquí la pregunta es... Ah, claro. Me echan tierra para que yo sople la tierra. Hago mi montancito de tierra por acá. Ahí está. Perfecto. Creo que ya con esto lo logro. Pasamos. ¡Araña! Se muere. Ponedas arriba. ¿Mías? Ah, trampas. ¡Uy! Ok. No, 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 no. Espérate. Voy a ocupar a Gomi Luigi. ¿Cómo se acaba Gomi Luigi? Ya no me acuerdo. Ah, ya, ya me acordé. A Gomi Luigi en teoría las flechas las hacen los mandados, ¿no? Sí, mira. Entonces Gomi Luigi viene para acá. Jala esto. Yo subo. Y estoy a salvo. ¡Guau! ¡Qué buen trabajo en equipo! Sigamos subiendo, Luigi. Que no te pique esa araña, por favor. Que no te pique. Es una viuda negra. Son malas. A mí mi abuelita me dijo que esas son malas. Que nunca me acercara a una de esas porque son bien malas. Te matan. Así me dijo. Y ahora aquí un sarcófago donde me meto. ¿En serio? Y salgo del otro lado. Ah, mira qué bonito sistema de puertas. Para claustrofóbicos. Tengo que llegar a esa puerta de arriba. Uy, parece que hay una puerta por arriba. Podría llevarte a la superficie. Tienes que llegar a esa puerta, Luigi. Sí, pues para usted es bien fácil, ¿verdad, profe? Para usted es bien fácil, como siempre, decirme lo que tengo que hacer. Pero a ver, venga a me ayudar. Vio que me caí en un hoyo y no dijo. Luigi, no te preocupes. Ya voy para allá. Nada. Nada de eso, dijo. Oh, oh. Oh, oh. ¿Pero qué caramba se está pasando aquí? Ay, ¿en serio? Como muñequita rusa. Vamos a llevarnos esto. Y hay otra más chiquita adentro. ¿Pero qué caramba con esto? ¿Otra vez se desconectó el control? Caramba, se está pasándole a la Switch ahora. Está conectado por USB, Switch. No manches. No me puedes decir que... ¡Uuuh! Una gema. En forma de fantasma. ¡Ay, no! Este me troleó. Este men me troleó. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Toma. Toma. Con este te golpeo. Con este te golpeo. La gema es mía. ¿Pero qué hacemos con este brother de aquí? ¡No! ¡Roye! ¡El que está tirado! ¡El que está tirado! ¡Lo han tirado, papacito! ¡Roye! No. A ver. Allá voy. Allá voy. Se cae. Ok. Y luego ahora sí lo jalas. Lo encueras. Y la vueltas como loco. Y luego lo... Así. Ah, ñe, ñe. Ya decía yo. Ya sabía yo. Había un mendigo fantasma. Porque esto no va de... No va de momias. Va de fantasmas. Pues ni modo. Con los Joy-Con ya qué. Ya no jaló el control, eh. El control ya no jaló para nada. No entiendo por qué. Pero bueno. Tendrá que ser con los Joy-Con. A ver si no me dan lata. Porque con los Joy-Con... Ya ven que a veces fallan. No vengas. No vengas, mendiga bola. Ok. A ver. Tengo que abrir estas puertas. Creo yo. Venimos para acá. Aquí está esto que está echando tierra. Cocodrilo, dice. A ver, cocodrilo. No. Ese no es el cocodrilo. Eh, pero... Pero no manchen. Pues qué... Explíquenme. Ok. Hay que descifrar esto. ¿Cómo no tengo ni la más mínima idea? A ver. Voy a quitar este. Si quito esto. Y me pongo yo aquí. Yo. Uy, se está moviendo solo, Luigi. Por eso me chocan los Joy-Con. Ahí va. No. Me volví a pasar. Válgame. Tómala en la cabeza. ¿Qué pasa si le echo tierra a lo mejor? Le voy a echar todo. A ver qué pasa. Changos. No. Me pasé un poquito. Vamos a quitarle. Algo de tierra. A ver ahí. Uy. Le quité de más. Le quité tierrita de más. Dime que sí. Dime que sí. Oh, yeah. Uy. Esto de estar pesando arena no estaba bonito. Oh, oh. No. Todo en una trampa. Todo en una trampa. Tanto esfuerzo para nada. No puede ser posible. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Oh, oh. Tengo que pesar otra cosa. Tengo que pesar otra cosa. Quítale tierra. Con eso. Dale. Dale, dale. Dale, Luigi. No. Me acabo de pasar. Tómala. Adiós. Me quito. Me quito yo. Y le doy así. Y creo que con eso, ¿eh? Ah, lo logré. Lo logré. No, ahora un mendigo elefante. No puedo creerlo. Ok. Si pongo uno de estos. Y le pongo un poquito de tierra. Poquito, así. Casi nada. Con eso. Debería ser suficiente. Espero. Toma. No. Ese es un rinoceronte. No. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Échale tierra. Échale tierra. Échale tierra, Luigi. Ahí mero. Ahí mero, Luigi. Dale. ¿Sí llega? No. Faltó peso. ¿Por qué está faltando peso? ¿Por qué está faltando peso? ¿Por qué caramba se está faltando peso? Luigi. Rápido. Te van a picar. Te van a picar, Luigi. Si no haces algo al respecto. Oh, oh. Rápido. Púndale bien. Dime que sí. Lo logré. Me pasé. No. Ahora resulta que me pasé. Absorbele. Ahí va. Ahí va. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. No me quiero morir. Oh. Lo logré. Oh, yes. Oh, lo logré. ¿Lo logramos? Oh, sí. Oh, sí. Creo que ya está hecho esto. No manches. Pero qué loco se puso. Eso no puedo creerlo. ¿A quién se le ocurre poner ese tipo de trampas de pesar cosas? Estuvo complicado, ¿eh? No les voy a mentir. Estuvo complicado y peor tanquito con los mentiros Joy-Con que jalan bien feo. No funcionan bien los Joy-Con. Ya saben que se descomponen bien fácil. Entonces, pues, tengo un método para arreglarlos temporalmente, pero aún así es fastidioso, ¿sabes? Aparte, las palanquitas no es lo mismo que jugar con el control. Pero el control ya no quiso jalar. No sé qué pasó. Creo que no se haya descompuesto el control. Ven para acá. Híjole. O el hocico. Toma. Ven, 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 ven. Mío. 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 Oh, llegó un chiquito aquí. Te salvó un mini, mini. Te salvó un mini tú. Para acá. Ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir. Ahí se muere. Con eso lo mato. Toma, toma, toma y último. Es todo, ¿verdad? Ah, ok. Ah, ok. Qué bueno que es todo. Salgámonos de aquí. A ver qué me está esperando afuera. A ver, ya vinimos a esta puerta. Ahora solamente tengo que buscar a dónde más ir. Debería ser esta puerta. Sí. Y aquí podríamos encontrar lo que sigue. ¿Qué es esto? Una esfera que yo supongo que va ahí. Y luego... Pues ya lo abrimos. Oh, qué fácil. No, creo que lo complicado entra aquí. Uy. Sí, no, lo complicado entra aquí. Viene lo complicado, ¿eh? Veneno. Oh, esto es veneno. No, lo tengo que tapar. Aquí hay un orbe. Aquí hay un orbe. Lánzalo, lánzalo. Al verde, al verde. Eso. Recuerda todo lo que aprendiste en el Kinder Exil. Recuerda lo que aprendiste en el Kinder Exil. No, ese cofre habrá tiempo de abrirlo después. Ahorita no importa. Aquí tenemos otro orbe. Ahí hay otro verde. Corre, corre, corre. No te me mueras, Ricky. No te me mueras. Ahí, mero. Eso es. No me fallen. No me fallen ahora, Joy-Cons. Se los suplico. Eh, uno cuadrado. Uno cuadrado. El cuadrado va. No, ahí no. Ahí. Claro que sí. Aquí hay un corazón. Voy a ir por el corazón. No, Luigi. No te frenes. Me debería haber más cosas por aquí. Pronto, pronto. No te me mueras, Luigi. Rápido, Luigi. Le está dando la tosa, Luigi. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Creo que ponemos esto. Y esto va allá arriba. Eso es. Falta uno. Falta uno. Me falta uno cuadrado. ¿Dónde hay uno cuadrado? Ay, tal vez esté en el cofre. Sí, está en el cofre. Oh, ya sabía yo. Ya sabía yo. Qué bueno que se me ocurrió, eh. Ay, no, pero todavía falta otro triángulo. Todavía falta un mendigo triángulo. ¿Estará dentro del sarcófago? No, adentro del sarcófago no hay nada. Triángulo. Invisible. Invisible. Tal vez esté invisible. Tal vez. Y solo tal vez. Esté invisible. No, ya no tengo salud. A ver, aquí hay algo. El jarrón. Ay, tiene un corazón. Qué bueno. El jarrón ese tiene un corazón. Qué suerte. Ah, ahí está. No. Cuatro. Tres. Dos. Lo encontré. Lo encontré, pero... Demasiado tarde. Ah, tengo un huesito. Sí, cierto. Es la primera vez que me muero en el juego. ¿Y todo por qué? Porque este mendigo triángulo estaba todo escondido. Ahí va. Yeah. Ay, no manches, no. Me quedé un segundo. Era un segundo lo que necesitaba nada más. Un mísero segundo y lo lograba. Sin tener que morirme. Qué mal plan. A ver, a ver. Vamos a calar esto y... ¿Qué pasa? Se va a cerrar más ese agujero. Ok, sí, perfecto. Todavía falta otro. Todavía falta uno más y no sé de dónde. ¿De dónde lo voy a sacar? Ya me abrieron la puerta. Soy una persona libre y feliz. ¡Ah! Mejor encontrar algo aquí. Va justo ahí. ¡Uy! Puertas increíbles. Están como Indiana Jones. Y hay una gema que es toda mía. ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Un mendigo zombie! ¡Ah, no! Bueno, sí, ¿no? ¿Y las momias se puede decir que son zombies? Y ya lo... Le damos vuelta, le damos vuelta. ¡Tómala! ¡Uy! Y es de oro. Este compa es... Eh, se me fue. Venga, venga. Échalo todo, échalo todo. Ya, ya, ya no tienes nada. Ya, ¿para qué le haces? Bien. Y ahí está todo. No sé si ya lo tiene en la aspiradora. ¿Por qué lo sacas? O sea, si ya lo tienes en la aspiradora, ya déjalo ahí. ¿Por qué lo escupes? A ver. Ya estando acá... Híjole, una emboscada. Lo que me faltaba. Son un buen de zombies, momias, lo que sean. ¡Bola! ¡Bola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mendiga, bola! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se muere! Fácil, rápido y sencillo. Recuperamos algo de salud. Calamos su ropa. Le damos la vuelta. ¡Eh, eh, eh! Aquí hay otro, eh. Aquí hay otro. ¡Me agarró este men! ¡Suéltame, depravado! Échatelo, Gomi Luigi. Tú. Tú solito. Tú solito puedes. Yo lo sé. Toma. Bien. 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 Reviéntatelo. Y no se murió, eh. No se murió, peor. ¿Qué les pasa? Ah, fantasmas depravados. Creo que aquí podría haber algo invisible. ¡Oh, sí! ¿Y se rompe? El perrito me habla. El perrito me está hablando. ¡Ah, caray! Ah, pues es que es un gato y él es un perro. Entonces lo rompe y me da oro. Por supuesto, eso es lo que hacen los perros con los gatos. ¿Saben qué? Voy a venir al laboratorio a comprarme unos huesitos dorados extra porque... La cosa se puede poner crítica. Muy, muy crítica. Le voy a comprar todos. Digo, tiene cinco y yo tengo un montón de dinero. A él le conviene, a mí me conviene, a los dos nos conviene. Yo creo que no hay problema de eso. ¿Ya le compré tres? Ya, ya tengo tres. Creo que con eso, creo que con eso me doy por servido. Regresemos otra vez. Volvemos aquí y entramos de este lado. A ver qué es lo que sucede. Bueno, es que este sitio me da buena espina. No me da para nada buena espina. Méndiga serpiente, son sobre todo las que me caen gordas. Mira, la mírala. La méndiga serpiente. Empuja la tierrita, Loya. Empuja la tierrita. Creo que ahí ya llegamos. Y ahora sí. Es aquí. Es aquí la cosa. Es aquí donde la cosa se pone violenta porque no me acuerdo cómo se hace este show. No me acuerdo cómo se hace esto. ¿Qué es lo que debo de hacer? No me acuerdo, pero tengo que frenar esas cosas nada más que no sé cómo. A ver. Creo que hay que empujarle la tierra. Oh, 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 oh. Empujo la tierra y llevo aquí. Y hago esto. Ok, sí. Sí, 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 así es. Tengo que empujar tierra por montones. Ea, creo que esta ya llegué. Creo que esta ya llegué. Tómala. Eso, uno menos. Queda uno. Queda una cadena. No, méndigo fantasma. Méndigo fantasma, méndigo fantasma. No puedo permitir que ese fantasma me... No, 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 no. No, 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 no. Rápido, Luigi, no manches. La cadena. La cadena, Luigi. La cadena, Luigi. Ahí está. Ok, estoy salvado. Ahora solo me va a dar al méndigo fantasma. Yo debo estar por... Ahí, ya te vi. Ya te vi. Ah, méndigo. Ah, méndigo, ¿a dónde te fuiste? ¿Dónde va? Fantasma. Ya te vi, méndigo. Ahí estás. ¡Eres mío! ¡Hala! ¡Hálalo! ¡Hálalo, Luigi! Que no se te vaya. ¡Que no se te vaya! La mugre tiene que quedar en la licuadora. Digo, en la licuadora. Tiene que quedar en la aspiradora. ¡Uy! Lo logramos. Lo logramos. Faltaba una cadena, ¿eh? No, de hecho quedaron dos. Sí, de hecho quedaron dos cadenas. Ok, ok, la libré. La pude haber librado de todas formas. Tenía otro chance. Pero todo bien. Ok, activamos esto. Y en teoría ya es la última, ¿no? En teoría creo yo que ya es la última estatua. Según yo. Sí, mira, ya se detiene. Ahí, bueno, no se detiene, sino que ya no pasa tierra. Y en teoría se va a empezar a hundir esa zona en pura arena. Y podré subir a la puerta que está en la parte de arriba. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto. Mira, ya hay un montón de tierra. Digo, de arena. Y esta arena, ¿qué le hago? Pues... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? Milibos fantasmas. ¿Por qué no me dejan tranquilo? ¡No me peguen! ¿Uno ves que estoy comiéndome a tu amigo? Comiéndome. Ahora resiste que me toman los fantasmas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Boxeadores me salieron, eh! Ahora meten puñetazos. Ahora resulta que meten puñetazos ustedes, ¿no? Listo. Creo que eran todos. ¿No? ¿Queda alguien? ¡Que son dos fantasmas! ¡Mírala nada más! ¡Qué graciosos me salieron! Vamos a ver si... ¡Uy, se me escapó! ¡Ah, mendigo! Tenía que llegar su hermano por atrás. Yo me estoy... Me estoy haciendo bolas y me van a matar a Luigi, de a de veras. Yo por lo pronto pego con este fantasmota. Es el que me interesa deshacerme. Y luego aquí hay otro. Este mero de aquí. Este mero. ¿Dónde está el otro? ¡El último! ¡El último, Gomi Luigi! ¡El último! ¡Revienta! ¡Eso! ¡Eso, ven! Con eso ya, ¿no? ¡Uy! Estos fantasmas como me meten en aprietos, de veras. Regrésate para acá, Gomi Luigi. El lugar se va hundiendo cada vez más. Pero aquí está la puerta, ya. De hecho, sin darme cuenta subimos, ¿eh? Sin darme cuenta subimos hasta aquí. ¡Ah, arañas! ¡Ay! ¡Ay, hay un resto de arañas! ¡Hay un resto de arañas! Ok. ¡Oh, aquí hay algo! ¡Uh! ¡Arañota! Espérate. ¡Arañísima! Esas tienen mucho oro. Ahora sí. ¡Vámonos! Subamos las escaleras. No. Acabo de apretar algo. ¡Corre, Gomi Luigi! ¡Ay, colegio! ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Correle, corre! ¡Ignora las arañas de eso! ¡Que se las lleve el muro! Tú tranqui. Ok. Llegué. ¡Wow! ¿Y no hay nada? ¡Ay, joder! ¡Ay! ¡Ay, la mendiga! Este juego no es para aracnofóbicos. ¿Eres aracnofóbico? ¡Aguas! Ya estás avisado que aquí hay arañas. Aquí hay fuego. Creo que ese fuego lo tengo que traer hacia esta telaraña. Aquí la pregunta es... ¿Cómo? ¿Cómo me llevo ese fuego hacia la telaraña? ¿Gomi Luigi se quema? ¿Acaso? No. Debe haber algo invisible. Ahí está. Ya se pudo. No quería. No quería Luigi. Ahí está la antorcha. Ya sabía yo. En algún sitio tenía que estar esto. Quemamos. Soltamos. Abrimos la puerta. Que tiene la forma de Luigi. No sé por qué. Cadambas. Pósale, Luigi. Pósale. Pósale, Luigi. Ok. Ahí está Cleopatra. Ok. Y el fantasma de Cleopatra se fue por acá. Se regresó, ¿no? Según yo creo que se regresó. Se salió. Sí, mira. Es la salida. Se salió de la pirámide. Se salió de la pirámide. Uy, está frito. Uy, le dieron escalofrí. Uy, ya se puso loca. Ok. Es pelea contra jefe. Ya así a la brava. Directamente nos fuimos a la pelea contra jefe. ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Qué hacemos aquí ahora? Algo hace Cleopatra. Algo hace Cleopatra. No sé qué hace, pero algo hace. Tal vez tenga que absorberle toda la arenita. Chúpale, 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 Luigi. Le estoy quitando cada vez más arena, ¿eh? Ahí está, ya. La zafé. No, no es cierto. Tiene aquí más cosas. Ándele. Ahora sí. Eres mía, Cleopatra. Sí, se supone que tenía que quitarle arena y arena hasta que ya no tuviera más. Venga, 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 venga. Si se puede, Luigi. Se puede, Luigi. Ahí está. Golpea, 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 golpea. No. Solo le diste. Solo le dio como tres, ¿no? Sí le dio los cuatro. No ni siquiera vi, pero creo que me faltó. Creo que pude haberle dado más, pero no se pudo. A ver, quítale arena, quítale la cara. Así poco a poquito le vamos quitando, ¿eh? ¡Ay, un mendigo puño! Este no estaba. ¡Oh! Oye, ¿qué onda con ese puño? Ese puño no estaba. Perdóname, pero ese puño no estaba. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? Me va a matar. Pero estoy a nada de morirme. No puedo creerlo. Estoy a nada. Un golpe más y me mata, ¿eh? Un golpe más y ya. Estoy frito. Ahí está. Perfecto. El último golpe. Échame mi huesito. Échame mi huesito, fantasma. Ok. ¡Revivido! Por el perrito fantasma, revivido. Vamos a quitarle más arena. Es que ese mendigo puño, ¿cómo caramba lo esquivo? Tal vez tenía que succionarlo. Tal vez. Tal vez y solo tal vez tenía que succionar el puño de arena. Puede ser, hermano. Vamos a quitarle más. Y más, y más, y más, y más, y más. ¡Y las serpiendes, locas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué trampa, eh! No se quedaron atascadas como antes. Antes se quedaban atascadas en el suelo. Y ya no. Vamos, quítale, quítale. ¡Quítale, Luigi! Ahí vienen. Ahí vienen. ¿Ya? Creo que ya las zafé. No, no es cierto. Todavía no. Ok. Mía. Eres toda mía. Segunda ronda. La segunda ronda, señora. Ahora sí ya se me muere. No, sí, ya. Se super muere, miren. Uno, dos, tres, y se acabó. En dos rondas me la reventé. En dos ronditas me la reventé a la Cleopatra. Y tenemos un corazón que me hubiera venido de maravilla hace un momento. Tal vez si me hubieran dado ese corazón antes de que me matara, habría sobrevivido sin que me dieran, sin gastar un huesito dorado. Pero qué bueno que fui por los huesos, eh, porque quién sabe qué habría pasado conmigo si no iba por los huesos. Entonces, ahora sí ya tengo mi... Mi, 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 mi. Tengo mi, 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 mi... Mi, 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 mi botoncito. El botoncito de oro. Lo tengo que llevar para acá, aquí justo al hotel. Aguas que eso es una trampa, por si no se acuerdan. Pues les digo, eso es una méndiga trampa. Venimos aquí al elevador. Pícale, Luigi. Y ponemos el botoncito. Para subir al piso número 11 y estamos cada vez más cerca de llegar a la cima y de poder salvar a mi hermano, ma, 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 Mario. Mi hermano, ma, 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 Mario. Ma, ma, Mario. Oye. Oye, solamente nos queda uno, dos, tres, cuatro pisos. Cuatro pisos y lo habremos logrado. Vamos al piso número 11. ¡Ah, qué fantasmas tan chistosos, de veras! Qué fantasmas tan chistosos, ¿verdad? Sí, no, hombre. ¿Qué lugar es este, ma, 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 Mario? Ok. Hemos llegado al siguiente piso. Y al parecer voy a tener que pelear contra tres maguitas. Parecían como magos, ¿no? Sí, porque mira, aquí hay juegos de cartas y todo. ¿Son tres fantasmitas magas? Que me van a hacer la vida imposible. Pero eso será para el capítulo siguiente. Porque por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video al canal. Ahora le quité el mantel sin tumbar las cartas. Qué profesional soy. Un poquito. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡V Aha! ¡Viva! 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 CC por Antarctica Films Argentina